No me da vergüenza, ¿está grabando? Yo prefiero ponerle la cara de la cámara ¡Suscríbete! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te ves? ¡Ah, sí! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! 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 ¡Oh! Ohhhhh Ohhhhh My face is so high My face is so high It's so high It's so high It's so high It's so low The only one That's a good one The only one The only one No, 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 no ¡Ay! 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 ¡Apá! ¡Ay!